No sé por qué Yo me desnorto con tu amor Si tus deslipes hacen que me parta en dos Si de tu boca nunca sale una verdad Solo espiando conocí la realidad Ahora conozco con quien andas, donde vas Tus perversiones van rompiendo mi dolor Pero aposté por mi silencio y esperar Y decidí que tú eres siempre lo mejor Y comprendí que cuando llegan tus abrazos Estoy viviendo mis deseos garantidos Cierro los ojos ante todos mis fracasos Vuelvo a jugar con mi pasión y tu peligro Por cuantas noches me arrepiento de esperar Viendo tus juegos de machista vanidad Hago de todo por tratar de te olvidar Falta valor para gritarte nunca más Te justifico y no veo ya por favor En el instante que disfruto de tu piel Ya no distingo lo que es bueno, lo que es mal Soy prisionera nuevamente de tu ser Soy prisionera nuevamente de tu ser Cierro los ojos ante todos tus deslipes Y te conviertes en mi vivio de vivir En otros tratos un recuerdo es cualquier crisis En otras pocas no consigo ser feliz Cierro los ojos ante todos los Uhros Cierro los ojos ante todos tus compañeros Gracias por ver el video.